En esta plaza donde estamos hoy, hace ocho años nos encontramos y nos unimos detrás de un anhelo, sacar a los corruptos del poder y recuperar para el pueblo a Guatemala su futuro. En esta misma plaza se materializó ese anhelo que luego se convirtió en organización en movimiento, se convirtió en trabajo colectivo. La historia de esta plaza, sin embargo, no comenzó en el 2015, se remonta mucho atrás, porque el pueblo de Guatemala ha formado esta semilla de cambio y futuro en múltiples ocasiones. En este suelo en el que estamos, hemos visto germinar a esta semilla y llenar de esperanza a los que estuvieron antes de nosotros, a todos aquellos que disfrutaron una época que recordamos como la primavera. No somos un país de pobres, son ellos quienes quieren que pasemos penas para manipularnos. Los verdaderos rostros de la pobreza y de la miseria tienen nombre y son una minoría que ahora está asustada. Hoy podemos decir que cerramos nuestra campaña siendo leales a nuestros principios, hablándole con verdad al pueblo y, sobre todo, respetando la democracia. Votando vamos a honrar todo lo que esta plaza nos ha enseñado de dignidad, de anhelo de libertad.